Chivas, Chivas, Chivas Chivas, Chivas Este viernes allá en Santiago de Chile nuestra selección nacional femenil está disputando, estuvo disputando los Juegos Panamericanos. Han conseguido la medalla de oro con Licha Cervantes y Chely Torres en este equipo. Hoy Licha no fue considerada Chely Torres de titular, pero ahí vemos a las dos felices de este logro en su carrera. Vaya logro también para Chely Torres. La primera convocatoria o primera competencia que tiene con selección mayor. Y ahí tiene su medalla de oro. Pues dos jugadoras que fueron a dar la cara por México, por supuesto, y también por los colores rojiblancos. Poniendo en alto el nombre de nuestra institución. Así empezaba la tarde porque justamente a las cinco de la tarde de este viernes iniciaba el partido allá en Chile, la disputa de la medalla de oro. Al mismo tiempo se estaba jugando acá en México el partido de Tigres en su visita al equipo de Aguascalientes. Partido en el que esperábamos que Mari Carmen Reyes no hiciera dos anotaciones. Y por fortuna no sucedió. Y esto le da el título de goleo a Alicia Cervantes. Compartido con Mari Carmen Reyes que sí anotó un gol. Con ese gol del día de hoy de Mari Carmen llegó a 15 anotaciones. Las mismas que Licha Cervantes. Hablemos de nuestra Licha porque es la única futbolista de la Liga MX en conseguir una o la primera, mejor dicho, la primera y hasta ahora única jugadora en conseguir un tricampeonato de goleo. Nadie más ha logrado tres títulos de goleo en nuestro fútbol mexicano femenil. Ya han conseguido dos. Decidemos si vais con rayadas y Lucero Cuevas con las de amarillo. Lucero Cuevas que hoy no queda nada de esa Lucero que brilló en su momento. Y bueno, son las dos jugadoras que han obtenido dos títulos de goleo. Licha Cervantes, la primera en conseguir un tricampeonato. Créanme, chico hermanos, de verdad, es que de pronto, imagínense, no, si a Licha no le cae el 20, imagínense a nosotros. Yo creo que solamente con el paso del tiempo, de verdad, vamos a valorar aún más lo que está haciendo Licha Cervantes en nuestro rebaño sagrado femenil. De verdad, yo por ejemplo, cuando se fue Norma Palafox, no esperaba que apareciera una figura que la reemplazara tan rápido. De verdad, Norma Palafox tenía un carisma tremendo con la afición del rebaño sagrado. Era la consentida, hay que decirlo. Tenía un aprecio por parte de la afición que después se fue desgastando por los goles que en su momento celebró los enfrentamientos con Pachuca. Pero yo no esperaba que apareciera una Alicia Cervantes de la cual ahora sí estoy seguro que no sé si me toque ver a alguien que vaya a reemplazar los logros o a superar, mejor dicho, a superar los logros de Alicia Cervantes con el Guadalajara en lo colectivo y por supuesto en lo individual. Pues noche redonda para Alicia Cervantes, medalla de oro en una mano, título de goleo en la otra. Oficialmente todavía no es campeonato de goleo, habrá que esperar a que concluya toda la jornada. Pero la realidad es que nadie, nadie la va a alcanzar. Las competidoras más cercanas, ¿quién es? Ya están jugando, ya jugaron todas. Decirle, Monsiváis, Boyi y Turbide ya jugó. Pues no, ya nada más, no hay nadie cerca. No, 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 ya nadie se le acerca. Mariel Román de Toluca, que tiene siete goles, necesitaría meter ocho el próximo domingo. Así que Alicia ya tiene ese título de goleo. Para que se haga oficial, habrá que esperar hasta el silbatazo final del último partido, que va a ser el partido de Querétaro contra Mazatlán. Ese título ya nadie se lo quita a nuestra licha. Bueno, hablemos ahora un poco de lo que sucedió más tarde. Después de selección, después de confirmar el título de goleo de licha, se llevó a cabo el partido entre Guadalajara contra las Tuzas de Pachuca, goleada de nuestro equipo femenil, con una gran participación de Caro Jaramillo. Doble asistencia, un golazo de tiro libre, y con esto también Caro Jaramillo se pone ahí como la máxima asistidora en este torneo. Miren lo que son las cosas para Chivas. La máxima asistidora y la máxima goleadora en este torneo están en el rebaño sagrado. Buen partido del Guadalajara, un buen gol de Gaby Valenzuela, un golazo también de Rubi Soto, y uno más de Caro Jaramillo. La verdad es que el Guadalajara caminando sacó este partido. De verdad, no exagero cuando les digo caminando. Chivas pudo golear o tener incluso un marcador aún más abultado sobre las Tuzas, pero parece que también se dedicaron por momentos a cascarear. Guadalajara ya no pasaba nada si perdía, ganaba o empataba este partido. Aún así, lo que sí me da gusto es que hayan salido por el triunfo las Tuzas. Pudieron haber asegurado la sexta posición y ahora están en manos de lo que hagan las de Toluca. Estuvieron en manos también de las de Juárez, que no aprovecharon la oportunidad. Las de Juárez han quedado eliminadas. Las enfrentaron a Pumas, les bastaba a las de Juárez con el empate para avanzar a Liguilla. Perdieron en su casa. Ahora, ¿cuál es el rival del Guadalajara en los cuartos de final? Todavía no se decide, pero solamente hay dos posibilidades. Por ahora, el rival que está marcado para Chivas es el equipo de Pachuca, pero está empatado el equipo de Pachuca con el equipo de Toluca. Misma cantidad de puntos por diferencia de goles. Pachuca es sexto y Toluca es séptimo. El equipo de Toluca va a jugar el próximo domingo. Si Toluca saca al menos el empate, con el empate que saque el equipo de Toluca, se convertirá en la posición número 6 y Guadalajara estaría enfrentando a las Diablas Rojas de Toluca. Así que, repito, si Toluca empata, va a jugar contra San Luis el próximo domingo a las 5 de la tarde y van a jugar en San Luis. ¿Toluca con el empate estaría enfrentando al Guadalajara con el empate o el triunfo? Si Toluca pierde, nuestro rival sería el equipo de las Tuzas de Pachuca. Así las cosas, chiva hermanos, con nuestro equipo femenil. ¿Para quién prefieren? Pues bueno, dicen que para ser campeones hay que ganarle al equipo que sea. Pero ahí están las dos posibilidades. ¿Toluca o Pachuca? Lo sabremos el próximo domingo. Por ahora es todo, chiva hermanos. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete y sigas.